Precisamente el Código Penal sanciona al funcionario público, en este caso posiblemente la Presidenta de la Nación, que se vale y se beneficia, en beneficio propio de un tercero, de servicios o de trabajos pagos por una administración pública. La señora Presidenta, en vez de presentarse como imputada, y obviamente por eso no lo hace ella, con sus abogados, utiliza los servicios de los abogados del Estado. Pero también hay un incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de esos abogados. Bueno, evidentemente a eso también quería avanzar. Es otra dependencia más. Así como destruyeron la autonomía y la independencia de la Procuración General de la Nación designando una Procuradora Militante, también se ha destruido un organismo que era decano en la materia, y que era de prestigio nacional e internacional como la Procuración del Tesoro, cuyos dictámenes siempre eran materia de consulta, designando nuevamente también a una Procuradora del Tesoro Militante. Lo que ha hecho hoy es una clara demostración de militancia obsecuente, en beneficio de la Procuradora, de la Presidente, perdón. Y obviamente, volviendo a la denuncia, creo que no tenemos que caer en las cortinas de humo que nos pone el Gobierno, sus voceros, sea quien fuere, denostando el contenido de la denuncia, mucho más grave, acusando en su momento al fiscal Nisman en vida, atacándolo, muerto, siguiendo con los ataques, y lo que es peor, ignorándolo, como bien señalan. Y debamos focalizarnos en esto, porque se quiere desprestigiar la denuncia que ahora tiene respuesta y apoyo de un integrante del Ministerio Público Fiscal que la motoriza, diciendo que el memorándum nunca se llegó a efectivizar, que esos supuestos beneficios de intercambio nunca se concretaron, pero hay un dato que seguramente en forma intencional el Gobierno quiere ocultar, e invito a que se lea la denuncia del fiscal Nisman, el fiscal Nisman habla que en las negociaciones con Irán hubo pactos secretos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la diputada de la Nación, Laura Alonso, requirió a la Cancillería Nacional que haga público, si le entregue, toda la información que precedió a la firma del memorándum. Y el canciller Timerman se lo negó diciendo que eso era secreto de Estado. Lo que obligó en su momento a la diputada Alonso a tener que presentar un recurso ante la Justicia Constitucional Administrativa Federal. Es decir, el canciller hoy imputado quiso esconder, como es habitual en este Gobierno, toda información porque acá tiene que privar el secretismo. Y evidentemente si tiene que privar el secretismo es porque Nisman está en lo cierto. Nisman desnudó a este Gobierno. Algo había que esconder.